El cine que ha traído hasta las pantallas de Valladolid las miradas de cineastas que han demostrado con su trabajo y con su talento la inagotable vitalidad que tiene el cine. No se entendería Valladolid sin el Festival. Pertenece tanto a todos ustedes que no dejen nunca que esto se escape ni que lo cambie. Vayan y llenen las salas de cine. Tenemos la sensación creciente de ser buscadores de un cine tan raro como exquisito. Nos gustan las películas que nos hacen pensar. Que sepan que la palabra imposible no existe. Este festival ha ido de mejor a mejor. Que sean persistentes desde ustedes y tienen que seguir adelante. Descubrir la enorme calidad y el excelente nivel de nuestro trabajo. Con cine de los cinco continentes. Gracias por brindarnos un espacio para seguir soñando y sobre todo disfruten con el cine. Ese festival soñado, ese festival hecho a medida tendría el director que hoy tiene este, tendría las secciones, el equipo que hoy tiene este. Tendría exactamente el mismo público que tiene este festival y los tendría a ustedes. Nunca, nunca, nunca dejen de soñar. Gracias. 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 Gracias.